Namaste y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luz Janet Mule y el día de hoy les traigo una práctica de yoga para la espalda. Vamos a tener algunas flexiones hacia atrás, esto implica que tengamos una apertura de pecho. Las flexiones hacia atrás son excelentes para traer un poco más de flexibilidad, movilidad a nuestra espalda, aparte fortalecemos los músculos de la espalda. Muchos beneficios nos van a traer esta práctica del día de hoy. Vas a necesitar dos taquitos de yoga, si es que tienes, recuerda si no tienes, siempre hay algo en casita que nos puede ayudar, o sea que vas a doblar una toallita que te quede más o menos como la forma de ese taquito, de ese bloquecito. Aquí vamos a apoyar nuestra espalda y allí vamos a empezar en la práctica de hoy, nos vamos a apostar de espalda. Vas a colocar el bloque o la toalla atrás. Vas a tener en cuenta que donde finalice la toalla o el bloque, allí va a reposar la parte baja también de tus homóplatos. Busca, si estás utilizando bloques, busca la apertura del bloque que más vaya contigo entonces el día de hoy. Me voy a acostar y voy a dejar que mi cabeza toque el suelo. Si mi cabeza por alguna razón no toca el suelo, entonces aquí vas a usar ese segundo bloquecito o tal vez tu toallita. Descansa allí, abre tus brazos, que se relajen los hombros y si quieres trabajar desde el principio de un poco de apertura de cadera, vas a colocar tus piernas en posición de conalzana o de mariposa. Si empiezas a sentir tensión de pronto en las piernas, las puedes estirar o puedes apoyar tus piernas sobre algo. De esta manera evitamos crear tensión. Muy bien, quedémonos aquí por un momento, simplemente respirando, me voy a retirar esta guía porque es muy detalla, y me voy a retirar la toallita que no necesito en estos momentos. Simplemente descansa. Ayuda que ustedes tal vez puedan elevar un poco más la herramienta que tienen donde están apoyando su espalda y colocarla tal vez en un nivel más alto. Va a haber una apertura mucho más profunda del pecho. Así que, si crees que puedes elevar un poco más alto, déjole, no te detengas. Respiramos aquí. Simplemente sigue el punto de tu respiración con un momento. Que ese sea tu enfoque en estos momentos de respiración. Vente a que ir. Trata de relajar las piernas desde tu cadera, se relaja un poquito con los hombros y no sientas tensión allí. Los brazos relajados. Trata de suavizar el rostro. Y simplemente respira. Vamos a estar aquí, amigos, por un minutito más. Voy a tratar de elevarlo aquí un poquito. Pero como sé que la cabeza no va a cortar el suelo, voy a tener vista natural. Trata de contentar con la respiración, con el momento presente. Siento los movimientos que están ocurriendo en mi tronco, en el abdomen, en el diafragma, en la parte alta del pecho. Me sensibilizo de sus movimientos. Respiramos la presencia, por diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Respiramos. Sigue respirando. Vamos a apuntar nuestras piernas y las que me hacemos con asana, con la reposa, hacia el esterno y el temor. Escucha tu propia respiración. Cuando escuchamos nuestra propia respiración y respiramos desde la parte de atrás de la la granja, estamos respirando en Uyagi, en sánscrito, que sería la respiración victoriosa. Y esa es la respiración que usamos durante la práctica. Flexiona tus piernas y lentamente vete acostando de uno de tus lados. Vas a remover el bloquecito y simplemente quédate acostadita de lado por un momento. Recuerda tus piernas y abrázalas por un momento, sin moverte, simplemente abrázalas. Coloca los pies sobre la estera y coge de nuevo tu bloquecito. Aquí si no te va a servir de pronto la toalla, busca algo un poco más firme. Vas a buscar el nivel, yo lo voy a poner en el nivel medio. Voy a dejar que los pies estén completamente mirando hacia el frente y que estén separados a la distancia de mi cadera. Apoyo firmemente los pies sobre el suelo y empiezo por la inhalación a levantar mi cadera. Colocando el bloquecito en mi zona sacra. Nota que no estoy colocando el bloque en mi zona lumbar. Es en el sacro, vas a sentir el hueso plano aquí justo arriba de tus glúteos. Allí colocas el bloquecito. Relaja de nuevo los brazos. Mantén tu centro ligeramente activo. De nuevo, si sientes que puedes tener el bloque un poco más alto, entonces coloca una parte más alta. Ve ajustando. Empieza a llevar los brazos ligeramente hacia adentro. Y tal vez puedas entrelazar tus dedos. Mis pies sirven firmes apoyados en el suelo. No dejo que mis rodillas se separen, que se vaya la una lejos de la otra. Conservo mis rodillitas justamente paralelas a la una con la otra. Separadas a la distancia de la cadera. Imaginando que entre mis muslos tengo un bloquecito y aprecio ese bloquecito. Sigo respirando. Con la siguiente inhalación voy a flexionar una de mis piernas. Traigo la pierna hacia mí. Y desde aquí enebo la pierna hacia el cielo. Voy a hacer unos cuantos círculos con mi pie. Tendré un poco de movilidad al aire de los tobillos. Roto en la dirección opuesta. Y flexiono y extiendo mi pie. Exhalando, flexiono la pierna. Y traigo el pie de nuevo al suelo. Tomando aire, leo la otra pierna, la flexiono primero. Y desde allí la estiro hacia el fundamento. Hago esos círculos. Roto en el sentido opuesto. Y flexiono y extiendo mi pie. Exhalando, flexiono de nuevo la pierna. Y coloco el pie de nuevo en el suelo. Me quedo aquí por un momento más. Respira conciencia. Exhalando, si me estamos estando entrelazadas. Las voy soltando. Levanto un poco más para retirar el bloque. Y lentamente bajar. Cláverlo con mis vértebras. Y por último, mi cadera. Y mi suelo. Nuevamente. Abrazo mis piernas. Sin moverme. Simplemente abrazo. Expira. Expira conciencia. Siente tu respiración. Siente el efecto que esta apertura de pecho. O esta flexión hacia atrás ha caído en ti. Vamos a moverme ligeramente. Siente hacia, de lado a lado. Estira las piernas hacia el cielo. Y acercarlas por un momento. Exciona las de nueve. Inclima esa apertura de atrás hasta que te sientas. siéntate lo más derecha posible troca las manos sobre el coro de ella y de aquí vamos a hacer unos cuantos círculos cuantos troncos recuerda que está respirando el puyari esa respiración victoriosa cambia el sentido de los círculos y ahora colócate sobre tus manos y tus rodillas para la postura de la mesita vamos a dejar que los hombros estén justamente por sobre las muñecas y vamos a separar las rodillas a la distancia de la cadera si me sigues ya por un tiempo creo que ya saben más o menos el alineamiento aquí de la postura vamos a ir por la vaquita y el gatito inhalando codito ligeramente hacia adentro una rotación interna ligera de los brazos miro hacia el frente y trato de arquear ligeramente la parte baja de mi espalda exhalando va a ocurrir lo contrario meto el cosis llevo mi cumbán hacia adentro y estiro o levanto los músculos de la espalda y inhalando regreso para esa vaquita y exhalando voy por ese gatito con tus dedos de la mano unida derechitos hacia el frente especialmente el dedo índice sigue el momento de aquí con tu respiración en la siguiente grabación te vas a quedar en neutral caminando con tus manos ligeramente hacia el frente deja las manos en esa posición y simplemente empieja hacia atrás cosa que la cadera quede justo por sobre la rodilla tal vez que tu dejas ir cayendo tu pecho hacia la estela estiramiento del cachorrito lo derecho a la espalda y el dedo sigan allí sigan respirando por favor no detengan su respiración respirando a conciencia en el estiramiento del cachorrito tres respiraciones más dos respiraciones más inhalando regreso a la postura de la mesa desde aquí vas a colocar tu pie derecho al frente de tu estera vas a dejar las manos justamente al lado del pie inhalando vas a mover el pecho hacia el frente al tiempo que ligeramente vas a levantar la rodilla izquierda del suelo deja caer tu cadera mira hacia el frente aquí vamos a ir con una bajita y un gatico en esta postura exhalando levanta la espalda empuja tu pie hacia atrás balón hacia atrás levanta como si estuvieras en la postura de la mesa haciendo el gatico inhalando debo caer mi cadera de nuevo flexiona la pierna de atrás miro hacia el frente y continúa muévete con tu respiración gatico inhalando vaquita y exhalando gatico sigue allí inhalando vaquita una más exhalando ese gatico inhalando esa vaquita colocando las manos por dentro de tu pie camina hacia el centro rota tus pies y déjalos ligeramente hacia adentro coloca las manos sobre tu cadera y al inhalar simplemente levanta tu tronco entrelaza las manos por detrás de ti medio flexiona tus piernas y inhalando mira hacia el techo y al exhalar haz una flexión que la flexión se genere desde la parte alta de tus muslos ve primero por medio inclinación y desde allí ve bajando el tronco ve bajando ve bajando hasta que tu coronilla se deslita hacia la estela trata de estirar un poco más los brazos como si pusieras tocar el suelo con ellos respira las piernas están firmes una respiración más exhalando suelto mis manos las coloco en el suelo levanto para media flexión saco el pie derecho 90 grados hacia afuera camino con mis manos de nuevo hacia allá roto el pie de atrás unos 30 grados hacia adentro levanto el calón dejo la mano izquierda en el suelo y al inhalar el levo y el brazo derecho hacia el cielo empuja el calón hacia atrás si esto es demasiado para ti en casita coloca la rodilla izquierda en el suelo si tu cervical está bien no tienes hernia no tienes problemas mira hacia tu mano derecha conséntate en tu respiración exhalando bajo el brazo tiro de mi pierna de frente hacia atrás para ir por un perrito boca abajo separa los pies ligeramente desde tus manos empújate ligeramente hacia atrás para que se alargue un poco más tu columna empuja la parte frontal de tus piernas hacia la parte posterior sintiendo la activación de tus piernas y empieza a trabajar en tus bandas recuerda las bandas te lo voy a explicar sencillamente imagina que tienes que ir al brazo a hacer pis pero te aguantas tu humedito hacia tu columna y hacia tu corazón y tu mirada hasta en el espacio que hay entre tus muslos con la siguiente exhalación mueve el pie derecho al frente de tu estera justo entre tus manos y deja caer la rodilla por un momento vamos a hacer la bajita y el ativo ahora de este lado manos al lado del pie levanta la rodilla ligeramente inhalando dejando caer tu cadera ligeramente alarga tu columna y mira hacia el frente exhalando expande los músculos de tu espalda levanta como si quisieras tocar el techo inhalando deja caer la cadera no coges el suelo con tu oído si te es posible ni hacia el frente y exhalando empujando los músculos hacia arriba inhalando de nuevo al frente y exhalando regresa y lleva sus músculos la última inhalando quédate allí y desde aquí camina de nuevo con tus manos hacia adentro voy a estar dándole la espalda a la cámara lo mismo que hiciste anteriormente los piecitos ligeramente hacia adentro manos sobre tu cadera y levanta nuevamente flexiona tus piernas ligeramente levanta tu tronco exhalando flexión deja las pernas en la cadera tira tus codos hacia atrás nuevamente en el primero por esa negra flexión y desde aquí dejas caer el tronco sigue flexionando coronilla hacia el suelo respira dos respiraciones más y que enlajes el frente como si te fueras a caer pero no te caigas exhalando las manos en el suelo levanta el tronco a medio término rota tu pie izquierdo esos 90 grados hacia afuera rota el pie de atrás en la tempinada empuja el palo hacia atrás rodilla izquierda por sobre tus tobillos toma aire y ahora tu caja torácica hacia la izquierda y levanta el brazo izquierdo hacia el cielo respira conciencia recuerda que puedes mirar hacia tu mano izquierda que la rodilla siga sobre el tobillo que la cadera esté alineada con tu rodilla y que el ombligo esté lejos de tu muslo respiramos conciencia desconectamos con la postura con esa respiración victoriosa exhalando exhalando bajo el brazo coloco en el suelo y tiro nuevamente mi pierna del frente hacia atrás para ir con la postura del perrito boca abajo vamos a fluir aquí con respiración por un momento bueno no por un momento estamos fluyendo con respiración todo el tiempo exhalando coloca las rodillas en el suelo inclínate ligeramente hacia el frente lleva los colos hacia adentro deja la colita arriba baja el pecho inhalando estira piernas deja los hondos hacia atrás activa ligeramente tus glúteos levanta el trojo cobra exhalando postura del niño balázala inhalando postura de la mesa exhalando baja el flonco no abras colos deja los que se dirigen hacia tu cintura inhalando estira piernas levanta el flonco exhalando postura del niño dos más inhalando mesita exhalando modificación de chakuranga dandasana inhalando estira piernas utiliza la fuerza del abdomen para levantar no levantes tus hombros déjalos hacia atrás exhalando postura del niño simplemente respira por un momento trata de tranquilizar tu respiración de nuevo relajar el cuello inhalando postura de la mesita exhalando baja chakuranga inhalando cobra exhalando apuérdate sobre el portón lo voy a mover ligeramente hacia atrás vamos a trabajar un poquito la postura de la cobra modificando primero van a notar van a poner mucha atención en cómo van a empezar y cómo vamos a terminar haciendo la cobra les aseguro que van a poder levantar un poco más esa cobra van a poder extender un poco más el pecho de ir hacia atrás de empujar la cobra hacia el corazón lo van a notar van a abrir los brazos mucho más ancho que su estera al frente quédense como en la llenita de los dedos y separen también las piernas ligeramente inhalando activo ligeramente mis glúteos activo mi abdomen y levanto evita levantar los hombros a largo término que vas a lastimar exhalando bajo nuevamente nuevamente inhalando levanto exhalando bajo mueve tus manos un poquito más hacia la orilla de la estera inhalando levanto activo los glúteos dejo los hombros abajo y hacia atrás exhalando bajo camino mis manos un trisquito más entonces también sacudo completamente las manos utilizo la llenita de los dedos también para levantar y inhalando empujo mi columna hacia el pecho al tiempo que mis hombros van hacia atrás y hacia abajo mi seno está ligeramente activo y mis glúteos también exhalando bajo uno mando de aquí tomo aire debito abrir los brazos respiro y exhalando bajo ahora voy a colocar las manos completamente en posición de cobra o buhangasana coditos se quedan hacia adentro y los hombros hacia atrás utiliza la fuerza de tu abdomen y inhalando levanto no levantes los hombros empujo la columna vertebral hacia el frente exhalando bajo uno más y inhalando nota que los brazos están medio flexionados esta sería la diferencia que tenemos entre cobra y entre el perrito boca arriba y exhalando bajo postura del cocodrillo cruza tus brazos al frente y reposa allí tu frente una respiración más coloca tus manos de nuevo en el pecho o algo cerca del pecho de nuevo con vos hacia atrás y inhalando coca exhalando perrito boca baja con tu siguiente exhalación vas a caminar hacia el frente de tu estera y inhalando en media flexión al lado de tu columna mientras el sitio está fuerte exhalando flexión completa pueden retroflexión en las piernas si deseas cosa que tu columna se quede larguita que no colapsen la espalda aparte es excelente si tienes tus isquiotibiales rígidos como es mi caso el día de hoy inhalando abro mis brazos los llevo hacia el cielo para urvahastasana y exhalando bajo bracito vamos a hacer un saludito al sol uno A y uno B inhalando llevo los brazos urvahastasana exhalando uttanasana o flexión completa hacia abajo inhalando Ardha uttanasana media flexión exhalando palancasana postura de la plancha inhala aquí y al exhalar chaturangarandasana recuerda puedes colocar tus rodillas en el suelo y hacer lo que hicimos anteriormente o te inclinas bajas lentamente inhalando cobra y exhalando perrito boca abajo siente tu respiración trata de con ella exhalando coloca tus pies al frente de tu estela inhalando media flexión exhalando esa flexión completa flexiona tus piernas y al inhalar eleva tus brazos hacia el cielo para la postura de la sillita relaja tus hombros exhalando uttanasana flexión completa inhalando ardha uttanasana media flexión exhalando palancasana y desde aquí chaturanga dandasana inhalando puedes escoger cobra recuerda con esos bracitos medio flexionando o puedes ir por urba adho buka esvanasana que sería perrito boca arriba tus rodillas tus muslos tus canillas están lejos de la estela brazos estirados y mi columna de nuevo hacia el corazón exhalando perrito boca abajo adho dukas manasana exhalando el pie derecho al frente de tu estela coloca el calón izquierdo en la estela y ve por tu guerrero número uno deja que esa caderita mire hacia el frente que la rodilla esté por sobre el tobillo conéctate con tu respiración relaja los hombros exhalando chaturanda dandasana inhalando perrito boca arriba y exhalando perrito boca abajo recuerda del alineamiento del perrito exhalando pie izquierdo hacia el frente inhalando busca tu guerrero número uno virajadrasana uno hay unos también alineamientos en virajadrasana a respiren exhalando shakuranganandasana bajamos inhalando inhalando o perrito boca arriba escoge uno recuerda los hombros hacia abajo columna hacia el corazón exhalando perrito boca abajo siguiente exhalación camina o salta al pendiente estera inhalando media flexión exhalando esa flexión completa flexión a las piernas y al inhalar postura de la silla o katasana inhalando estiramos piernas bajamos brazos para katasana o postura de la montaña trata de encontrar tu respiración de nuevo desde aquí vamos a ir por la postura de natarajasa o la postura de bailarín coloca tus manos por detrás de tu zona sacral tus dedos apuntan hacia el suelo coditos hacia adentro lo que vamos a hacer es empujar el cross-ex hacia abajo al tiempo que medio flexionamos las piernas empujamos la cadera ligeramente hacia el frente mientras que yo trato de elevar mi pecho hacia el cielo y regreso que lo último en llegar a su posición normal sea tu cabeza vamos a hacer una más inhalando y exhalando regreso mueve tu cabecita ligeramente de lado al lado y vas a empezar ahora a dejar la cabeza en posición neutral vas a empezar ahora a activar lo que es para banda vas a levantar los deditos de tu pie izquierdo y vas a dejar que cada uno de ellos toque tu espera si coloca tus pies juntos creo que vas a sentir una diferencia espero no me esté mochando la cabeza entonces vas a sentir una diferencia vas a notar que el pie en donde levantaste tus deditos se siente más arraigado madre tierra está más firme es lo que queremos para buscar esa estabilidad que necesitamos en esta postura de balance muy bien desde aquí vamos a recoger primero la pierna derecha y vamos a traer las rodillas hacia nosotros por un momento aquí puedes hacer uso de algo para apoyarte en caso tal de que tu balance no esté muy bien el día de hoy ahora inhalando lleva tus brazos hacia el cielo y exhalando estira la pierna de frente por tres dos uno regresa lleva el pie hacia atrás el tiempo que bajas tu mano derecha y agarras tu pie por los tobillos muy bien desde aquí cuando estés listo lista y te sientas estable empuja el pie lejos de tu cadena y un poquito hacia el firmamento estira el brazo izquierdo recuerda que esa mano la puedes tener tal vez como apoyo y respira por tres dos uno exhalando regresamos flexionamos la pierna que nos sostiene y ahí colocamos nuestros tobillos flexionamos como si nos quisiéramos sentar que la rodilla derecha apunte hacia el suelo y que tu pie esté flexionado por cinco por cuatro por tres dos uno inhalando regresa exhalando deja que el pie toque tu esterita si necesitas agitar tu pierna agítala no hay nada de mano empieza a activar cada banda entonces ahora en tu pie derecho baja cada uno de tus deditos siéntete fuerte arraigada conectada y desde aquí simplemente eleva la pierna izquierda abraza por un momento inhalando estirando los brazos hacia el cielo y al exhalar extiende tu pierna por cinco cuatro tres dos uno exhalando trae la pierna hacia atrás debajo el brazo izquierdo y agarrando tus tobillos y cuando estés bien conectadita o conectadito empujas el pie ligeramente hacia atrás y hacia arriba muy bien recuerda que siempre el otro brazo en este caso el derecho puede estar apoyadito en algo en caso tal que sientas que tu balance de nuevo haga la redundancia no esté muy bien el día de hoy respiramos por tres dos uno exhalando regreso presiona la pierna que me sostiene apoyo allí el pie izquierdo y me siento ligeramente cinco cuatro tres dos uno inhalando respiro tadasana vamos a ir al suelo ahora inhalando urvahastasana exhalando tadasana inhalando adha utanasana y exhalando vamos por la postura de la plancha tadasana exhalando chaturanga tadasana y quédate en el suelo quédate allí cruza tus brazos al frente como si fueras a hacer la postura del cocodrilo y flexiona la pierna izquierda con tu mano izquierda en busca de tu pie y empujas el pie hacia tu cadera si tienes un poco de flexibilidad en el hombro tal vez puedas ir por una rotación llevando la mano la rotas y de esta manera los dedos de la mano se dirigen en la misma dirección que los dedos de tu pie postura de la media rana adamandukasana exhalando suelto y ahora voy del otro lado haz lo mismo exhalando suelto me voy a empujar ligeramente para quedarme arrodillada aquí entonces vas a necesitar de nuevo tu bloquecito o esa herramienta que buscaste esto en caso tal de que tal vez no puedas ir en busca de tu talón vamos a ir primero por media postura del camello o postura separamos de nuevo las rodillas a la distancia de la cadera bienvenida nuevamente a mi espacio en un momento le voy a retirar su collar porque este hace mucho ruido en caso tal de que ella se mola muy bien ok lulu por ahora te puedes quedar allí después voy a necesitar toda la espelita muy bien me voy a empinar para crear un poco más de espacio recuerda detener el bloquecito al lado en caso tal que no puedas ir en busca de tu talón vamos a ir primero entonces por medio camellito la misma acción que hicimos de pie empujamos el cossix hacia el suelo tiramos la cadera hacia el frente necesito que la cadera se quede alineada con la rodilla y voy a imaginar que aquí en mi corazón tengo una cuerdita y al momento de ir por esa flexión hacia atrás alguien me ala de esa cuerdita prácticamente a medida que me voy flexionando yo voy subiendo el pecho de esta manera evito traer tensión en mi zona lumbar trato de evitar contraer allí mis discos mis vértegas y más bien de crear un poco de espacio muy bien empuja tu cossix tira la cadera hacia el frente y empieza a inclinar imagina esa cuerdita imagina esa cuerdita algún peata algún peata de ella busca tu talón empuja la cadera hacia el frente y descarta tu cabeza puedes elevar el brazo o cuesto y exhalando regresas y ve por un momento por la postura del niño balasana una respiración más aquí en balasana y inhalando mi arrodillo de nuevo vamos a suponer que yo no puedo en realidad tocar mi calor entonces lo que voy a hacer es que no me empino y coloco el bloque ya sea en la parte interna del pie o en la parte externa justo al ladito del pie y vamos a empezar a hacer lo mismo con 6 lo dirijo hacia el suelo activo el centro esa cuerdita que me hagan empujo mi caderita hacia el frente y empiezo a hacer esa flexión hacia atrás trato de que mi mano encuentre el bloque no lo toco ya está aquí y desde allí entonces sigo empujando mi esternón hacia el pecho y puedo elevar mi brazo si sientes bastante molesta en la cervical dejando caer tu cabeza completamente déjalo en una postura o en un ángulo donde se sienta cómodo respira exhalando regreso y voy de nuevo por la postura del niño esa es la contra postura y en la siguiente nos vamos a mover en ustrasana la postura completa del camellito inhalando regreso te vas a inclinar en caso tal de que necesites ese espacio para flexionarte puedes colocar entonces también los dos bloques al lado y lado separa de nuevo las rodillas y nuevamente cosecha hacia abajo empiezo a flexionar empiezo a llevar los hombros hacia atrás creando espacio expandiendo la parte realta del pecho y imaginando que esa cuerdita está allí alguien me haga esa cuerdita busco mis talones empuco mi tarea hacia mis rodillas y dejo caer mi cabeza por cinco cuatro tres dos uno inhalando lentamente exhalando exhalando postura de descanso postura de descanso postura de descanso Vamos a agarrar tus rodillas Trae los muslos hacia ti por un momento Trae los muslos hacia el cielo para fijar el calcaraño Flexiona los pies, besos debilitarse hacia tu rodilla Relata los rasgos y respira Abre tus piernas ligeramente Abre tus piernas y cierras Abre y cierras Abre, deja las abiertas, coloca tus manos por dentro de tus piernas Levanta el tronco y aporta tus piernas hacia el suelo Respira Exhalando, cierra ligeramente las piernas Regresa tu cabeza al suelo Y coge tus pies desde la parte externa Para ir por ananda balaza, vamos a estudiar el bebé feliz Muévete ligeramente en el ámbar Quédate en el centro y apunta tus piernas hacia el suelo Ponte tus piernas de nuevo, apitálas de nuevo por un momento Dejas caer en el piso Y cuando las piernas toquen el suelo Y cuando las piernas toquen el suelo, tú levanta tu tronco Vas a llevar tus manos ligeramente por debajo de tu cadera Vas a necesitar tal vez aquí de nuevo un bloquecito Para tu cabeza, vamos a ir por la postura del pez O matiasana con respiración del león Estamos aquí, expandimos lo que es la parte alta del pecho Y desde aquí tratamos de traer la cabeza a tocar el suelo Si mi cabeza no toca el suelo, entonces allí voy a colocar el bloquecito Y allí voy a apoyar mi cabecita Ahí estamos Muy bien Respira Ahora toma aire por tu nariz Al exhalar vas a abrir tu boca, vas a sacar la lengua y vas a suspirar Empezamos Empezamos Inhalamos Abrimos Nadie te está abriendo, no te preocupes Vamos con dos más Inhalamos Exhalamos Nuevamente Toma aire Exhalamos 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 Acuéstate Deja la cabeza levantada Y entrelaza los dedos por detrás de tu cabeza Empujando el esternón Perdón, el mentón hacia tu esternón Y no con tu cabeza Y ahora si deja caer tu cabeza al suelo Recoge tus rodillas de nuevo Deja que las rodillas estén sobre la rodada cadera Y que tus pies estén a la recta de tus rodillas Abre tus brazos en el suelo Deja caer las piernas hacia tu derecha Y tu cabeza gira hacia tu izquierda El hombro izquierdo debería estar relajadito Si hay tensión en el medio Y tú estás aquí levantada Estás creando tensión en el hombro Vas a colocar el bloque en la toalla por debajo de tus piernas Esto va a traer un poco de espacio Para que puedas regresar el proceso hacia el hombro Hacia la esterna Y descuida Me movemos al centro Desde allí Y dejamos hacia la dirección opuesta Nuevamente Que ahora que en este caso el hombro derecho Esté completamente relajadito Siendo con el suelo Y respiras En forma natural Sin detener Sin forzar En el centro Hacia las piernas Y vamos a estar hecha Hacia las piernas Hacia las piernas En el centro Hacia las piernas por tus glúteos, tus piernas, tus gemellos, tus pies, tus manos, tu cuello, la espalda, el vientre, tu rostro, exhalando, suspira y suelta, una más, toma aire, tensiona, exhalando, suelta, si notas todavía alguna tensión en alguna parte de tu cuerpo, simplemente vas a llevar a esa inhalación allí, inhala tu cumple y las nuevas inhalación llegas a esa parte de tu cuerpo, donde sientes esa tensión, localízala, exhala y mantienas la tensión salida, cuando hayas terminado, desfile a tu cuerpo, concentra en tu respiración, si hay algún pensamiento bien atuente, que sientes distraída, deja su pensamiento estar allí, ya sea las tareas de tus hijos, si es que tienes hijos, las cosas que tienes que hacer en casa o en el trabajo, lo que sea, que venga tu mente, deja estar allí sin juzgarlo, luego, recuerda que tu enfoque está en tu respiración y vas a llevar tu atención allí de vuelta, a ver cómo entra el aire, cómo sale, cómo cada vez te sientes más y más y más y más relajada, después de la lengua del paladar, suaves el rostro, y venga tu piel, y venga tu piel también del puyadillo, desde la respiración misteriosa, simplemente respira, simplemente respira. Gracias. 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 punkt No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.